Mista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Contigo, amor Tu coleccionista de canciones Mil emociones, mil emociones, son para ti Tú, lo que soñé mi vida entera, quédate en ella Y hazme sentir, y así, ir transformando la magia de ti En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Te pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre contigo Ya no quedo en tus manos mi destino porque vivo Ya no quedo más espalda en mi interior No quedo más espalda en mi interior Solo tú, solo tú, solamente quiero que seas tú No quedo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Contigo, amor Contigo, amor Contigo, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.